El sentirme amada y el valor de la Eucaristía Creé un Peña Blanca porque mi vida cambió a raíz de las apariciones Se inició en mí una conversión, un hacer de nuevo, como dice Jesús en el Evangelio Soy católica, apostólica y romana Desde mi nacimiento me crié en la religión católica Fui a colegio católico, recibí los sacramentos normalmente Asistí fielmente a misa cada domingo En lo que fallé bastante fue la regularidad para confesarme Pero en fin, en general, me miro hacia atrás como una católica cumplidora En Peña Blanca me cambió el concepto de todo Me sentí completamente amada por la Trinidad y la Madre Ella tiene una pedagogía del cariño, la ternura y el amor por sus hijos Los empuja suavemente hacia su hijo Una persona al sentirse amada actúa por consecuencia de una manera diferente Reza al amada, asista a la iglesia a visitar al amado Recibe en la comunión al amado El amado la espera con los brazos abiertos para confesarla Esto es maravilloso Y estoy lentamente comprendiendo Puedo asegurar que los fenómenos en el sol, nubes, cielo Yo no vi jamás No vi a la Virgen Pero sí soy testigo de los estigmas del vidente y la comunión visible Pienso que María vino a Peña Blanca a salvar nuestras almas Y a poner muy en alto el valor de la Eucaristía Alabado sea el Señor La persona que hizo este testimonio, que dio este testimonio Desea mantenerse anónima Fue en el 2003 ¿Por qué creo yo en la Virgen de Peña Blanca? Hace dos años mi marido enfermó de cáncer Tenía tomado el riñón y metástasis al hígado En realidad no tenía desgraciadamente muchas posibilidades de vivir Un día bendito llegaron a la clínica Patricio Rodríguez y Adelita Frías, su señora A llevarnos el paño donde se había posado la Virgen Se lo puse en su estómago muchas veces Y siempre le calmaba sus dolores Cuando estaba muy afligido Me pedía Pásame el pañito de la Virgen Y al poco rato dormía tranquilo y en paz En realidad nos sirvió de mucho Especialmente a él Que se fue con fe Sin quejarse Y asumiendo con hombría su partida Por eso creo y agradezco la posibilidad Que nos dieron de tener a la Virgen de Villa Alemana Nosotros fuimos con nuestros hijos a Villa Alemana Y en verdad sentimos una paz y unión muy especial Jimena Barros de Barros Talagante Marzo del 2003 Gracias por ver el video Gracias por ver el video